Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de una alerta epidemiológica que lanzó la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, en cuanto al tema de mujeres embarazadas que se infectaban con coronavirus. Básicamente lo que dice este reporte, primero es el gran problema que estamos teniendo en la actualidad con los centros que se dedicaban a atender a mujeres embarazadas y por supuesto a los bebés recién nacidos y que de pronto por la pandemia tienen que ser o redirigidos a atender pacientes con COVID o muchos de los recursos de estas clínicas, de estos hospitales son transferidos a la atención de la pandemia. Lo cual por supuesto nos lleva a que descuidemos un poco el tema de la salud de la paciente embarazada, que como sabrán y habrán visto en videos previos de este canal, la cantidad de mujeres que mueren durante el trabajo de parto o durante su embarazo y la cantidad de niños que mueren en el periodo neonatal, que son los primeros 28 días de vida, son uno de los indicadores más importantes de la calidad en el sistema de salud que tiene un país o una región. Entonces con esto la pandemia claramente va a hacer que tengamos peores números y que esté bajando la calidad de la atención en pacientes embarazadas y en niños recién nacidos. Ahora, dicho esto, en videos previos también hemos platicado acerca de cómo proteger a las pacientes embarazadas cuando sospechamos o para que no se infecten de coronavirus. Les dejo en la parte de arriba el enlace para que vean todo ese video completo acerca de estas estrategias. Por supuesto, en ese momento no teníamos tan claro cómo se comportaban estas pacientes porque llevaba poquito tiempo la pandemia. Sin embargo, ahora se han publicado un par de estudios nuevos y se ha publicado más información nacional por parte de la Secretaría de Salud de diferentes países y con esto hemos llegado a entender un poquito más estas pacientes, qué es lo que sucede con la mamá y también, por supuesto, con el bebé. Entonces, no les voy a mencionar absolutamente todo lo que menciona la alerta epidemiológica. Les voy a dejar en la parte de abajo un enlace para que puedan leer el texto completo. Solo mencionar algunos detalles. Primero, se publica una lista en la cual los países de América, desde Estados Unidos hasta Argentina, cómo nos ha ido en término del número de casos y de casos fatales que hemos tenido. Y entonces, por mencionar algunos, Argentina tuvo 155 casos de coronavirus en mujeres embarazadas y hubo una paciente que falleció por esa causa. Brasil, por ejemplo, 2,256 con 135 fallecimientos. Estados Unidos, 15,735 casos con 37 fallecimientos en mujeres embarazadas. México, que reportó un poquito diferente. Aquí incluyen a las embarazadas y también a las puérperas, es decir, pacientes que acaban de tener a su bebé. Aquí hubo 3,916 casos positivos a coronavirus y 106 fallecimientos. Sabemos que México es de los países de mortalidad alta de América en cuanto a infección por coronavirus, junto con Brasil y algunos otros países. Perú, que tuvo 4,782 casos y 36 muertes. Y Colombia, 571 casos y dos muertes. Esto, por supuesto, en el periodo de seguimiento que hicieron para este reporte epidemiológico. No es en toda la pandemia. De nuevo, pueden consultar la información en el documento que dejo en la descripción del video. En un estudio específico de Estados Unidos, que tiene un buen sistema de seguimiento epidemiológico para este tipo de pacientes, encontraron que de todas las mujeres que habían aparecido en un hospital infectadas por coronavirus, el 9% eran embarazadas. Estaban embarazadas en ese momento en que fueron al hospital. Encontraron, como es natural, que las mujeres embarazadas tienen una más alta prevalencia de comorbilidades versus las pacientes no embarazadas. Es frecuente que tengan diabetes, es frecuente que tengan enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar crónica, diabetes mellitus y específicamente diabetes gestacional. Y esto lleva a que, por supuesto, también se hospitalicen con más frecuencia, simplemente porque tienen más comorbilidades. Sin embargo, incluso ajustando para las comorbilidades, se encontró que las mujeres embarazadas las hospitalizaban en un 31.5% versus las no embarazadas, que era un 5.8%. Es decir, más o menos seis veces más el rango o la frecuencia con la cual tenemos que hospitalizar a una mujer embarazada que tiene coronavirus versus una mujer que no está embarazada y que contrae exactamente la misma infección. Además de esta mayor prevalencia, mayor frecuencia de hospitalización, encontramos también que las mujeres embarazadas tienen un riesgo 1.5 veces más de ser admitidas a una unidad de cuidados intensivos. Es decir, como un 50% más de riesgo. Y tenían 1.7 veces las probabilidades de recibir ventilación mecánica. Es decir, que te intuben y tengan que hacer funcionar a tus pulmones porque el coronavirus está tapando completamente la función pulmonar. Es decir, casi un 70% más de riesgo versus una mujer que no está embarazada. Ahora, también reportan información específica de México. La información de México es tomada justamente de datos públicos de la Secretaría de Salud y hizo un seguimiento desde la confirmación de los primeros casos de coronavirus en el país, que fue alrededor de marzo, hasta el 9 de agosto del 2020. En este periodo, reportan que hubo 3.916 mujeres embarazadas o en puerperio que estaban siendo seguidas por coronavirus. Es decir, habían tenido la infección en algún punto. En este mismo reporte nos dicen que 2.7% de las pacientes embarazadas que habían sido confirmadas con SARS-CoV-2 habían fallecido de todo este grupo. Entonces, podríamos decir que la mortalidad en estas pacientes es 2.7% en México, de acuerdo a lo que hemos visto en el seguimiento. Por supuesto, sabemos que en población joven, mujeres u hombres que no tienen ninguna comorbilidad, es menos del 1%. Entonces, pareciera que las mujeres embarazadas, de nuevo, tienen un riesgo mucho más elevado de fallecer, especialmente en México, debido a la infección por coronavirus. Las zonas del país que tuvieron más muertes debido a embarazo junto con coronavirus, es decir, pacientes que se habían infectado, fueron la Ciudad de México, que es razonable, simplemente porque es el que ha tenido más casos de todo el país. También, en segundo lugar, el Estado de Tabasco, el Estado de México, Sonora, Nuevo León, Veracruz y Guanajuato. En ese orden y ya después los demás con muchos menos casos. Simplemente en la Ciudad de México habíamos tenido 13 defunciones de un total de 480 casos, de nuevo representando una mortalidad más alta que la población joven, lo que es más o menos en teoría, que tiene la población joven sin comorbilidades y sin embarazo. Reportaron también que la mediana de edad para estas pacientes que fallecieron fue 30 años, es decir, en general las mujeres eran más frecuente, sacando el rango, que fallecian a los 30 años, llegando desde 19 años hasta 42 años los fallecimientos en mujeres embarazadas, por lo que podemos ver que todo el rango, todo el espectro de embarazos o de edades que nos podemos embarazar van a tener un riesgo más elevado y pueden morir debido a la infección por coronavirus. El 43.3% falleció en el tercer trimestre del embarazo, que es por supuesto donde tenemos la mayor parte de los cambios cardiovasculares y funcionales en las mujeres, también lo vimos ya en un video previo en el que hablamos justamente de la fisiología del embarazo. Entonces, este fue el mayor porcentaje, la mayoría de las pacientes que fallecen es en el tercer trimestre con 43.3%, seguido de el 34% en el puerperio, que de nuevo es un momento de adaptación bastante severo y entonces puede llegar a descarrilarse si tenemos este tipo de infecciones graves, 16% en el segundo trimestre del embarazo y 5.6% en el primer trimestre. Esto se veía que el primer trimestre pareciera ser el más seguro para infectarse del coronavirus y mientras más avanza el embarazo y ya tenemos también al bebé, también tenemos un riesgo mucho mayor de tener complicaciones. De estas mujeres embarazadas que fallecieron, previamente 31% había estado intubada y 33% habían estado siendo atendidas en la unidad de cuidados intensivos. Esto por supuesto sugiere que ni siquiera están llegando todas las pacientes a cuidados intensivos, muchas fallecen antes de que nosotros le podamos intubar a esta paciente y darle la ventilación mecánica asistida o meterla a una unidad de cuidados críticos o cuidados intensivos en los hospitales. Seguramente muchas ni siquiera llegaron a su centro de salud, a su hospital o a lo demás, porque sabemos que en México de nuevo tenemos muchas regiones que están completamente aisladas del sistema de salud y es muy difícil darle manejo médico a esas pacientes y a esa población en general. Dentro de las otras comorbilidades que presentaban estas pacientes, la más frecuente fue la obesidad con 17.9%, la diabetes con 10.4%, la hipertensión durante el embarazo con 7.6% y el asma con un 4.7%. No todas las pacientes tenían comorbilidades, había pacientes sanas que solamente tenían el embarazo y que también podían llegar a fallecer. Sin embargo, por supuesto, si la paciente está embarazada y además tiene alguna comorbilidad, pues el riesgo es mucho mayor. Ahora, yéndonos al otro extremo, al 9 de agosto más o menos, aquí en México, en la plataforma de SISBER, había 4,066 recién nacidos que se habían reportado, de los cuales el 20.5% habían sido positivos para SARS-CoV-2. Es decir, se habían infectado durante el momento del parto, por supuesto. En teoría, hasta el día de hoy, que sepamos, no hay transmisión de mamá al bebé a través de la placenta. Sin embargo, ya empiezan a aparecer algunos reportes de que podría sí haberla. Sin embargo, para este video y en este momento, suponemos que la transmisión fue ya que nació el bebé. Importante mencionar que este 20.5% de pacientes que fueron positivos. Había un porcentaje que la mamá también había sido positiva al coronavirus. Sin embargo, también existían pacientes que la mamá había salido negativa, igual que el papá, y que por lo tanto, probablemente se contagiaron en el medio hospitalario, con los médicos, con la enfermería, con los visitantes de la familia, con los camilleros, con todo el personal que está trabajando en los hospitales. Sabemos que México también ha sido desproporcionadamente atacado el personal de salud con esta infección. Muchísimos han muerto, muchos se han infectado, de los médicos, de enfermería, camilleros, etcétera. Entonces, también es lógico pensar que los pacientes que están siendo atendidos, pues también tendrán infecciones que les está pasando el personal de salud, porque no tienen los medios adecuados para protegerse durante esta pandemia. De manera que con estos datos, ahora que estamos viendo que es absolutamente un hecho que las pacientes embarazadas tienen mayor riesgo de, una vez que se infectan de COVID, acabar en una unidad de cuidados intensivos. Dos, acabar en ventilación mecánica. Y en países como México, tener una mortalidad más alta. En otros países todavía no está confirmado. Esto es claramente una población de alto riesgo y tienen que ser muy cuidadosas cuando tienen un embarazo de exponerse al riesgo de coronavirus. El mayor riesgo es en el tercer trimestre del embarazo y cuando estamos cerca de tener ya al bebé. Aquí, por supuesto, tenemos el gran problema de que los bebés usualmente se atienden o se reciben en un hospital, que son centros de mucha infección. Sin embargo, es lo que tenemos en este momento y es lo que hay en este momento. Lo que deberíamos de hacer, las recomendaciones que nos están dando, son por supuesto las que hemos hablado miles de veces. Lavado de manos, el distanciamiento social, no hacer actividades que no sean necesarias, el uso de cubrebocas y el uso de caretas, si es que es posible, cuando estamos en lugares con muchas otras personas. Todas estas recomendaciones ya las hemos platicado cuando hicimos el video de volver a la normalidad o la nueva normalidad. Y con esto también están pidiendo, una recomendación es que todas las mujeres cuando vayan a tener o durante su embarazo, sean monitorizadas para detectar COVID-19 a tiempo. Y entonces saber que es una paciente que está de alto riesgo. Y de la misma manera, aislar a la paciente embarazada, especialmente durante su tercer trimestre, para que no vaya a exponerse a esta pandemia. De nuevo, no es que esté encerrada todo el tiempo, pero tener un aislamiento epidemiológico como deberíamos tener muchos o todos los que podamos tenerlo. Entonces, este es el reporte reciente que tenemos de la Organización Panamericana de la Salud. De nuevo, les voy a dejar el enlace en la descripción del video para que puedan consultarlo ustedes con calma y ver en sus países cómo les ha ido, cuáles son los datos que tenemos y las recomendaciones completas que hace esta organización. Pero bueno, es momento de cuidarnos, es momento de cuidar a nuestras pacientes embarazadas o a las personas embarazadas que están en nuestra familia. Y por supuesto, también evitar todas estas complicaciones, evitando la infección. Con esto, cualquier duda, no olviden dejarla en los comentarios. Díganme qué opinan de esta nueva recomendación o de esta nueva alerta epidemiológica, si ya se lo esperaban, si ya sabían o si les parece que necesitamos todavía más información, especialmente de otros países con diferentes sistemas de salud. Entonces, estaré leyendo todos sus comentarios y contestaré los que pueda. Y como siempre, hoy no se cambia el mundo. Compartan la información. ¡Suscríbete al canal!